de las redes sociales se han vuelto un instrumento indispensable para los medios de comunicación. Es por eso que hay dos cuentas a su disposición, una en Twitter y otra en Facebook, a través de las cuales puede usted interactuar, proponer algunos temas y opinar, por supuesto, sobre la situación que le afecta hoy a los jueces, ex jueces y ex secretarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Bueno, ya nos ponían en antecedentes esta situación, algo pues prácticamente incomprensible el hecho de que a ellos se les dé el nombramiento, se les tome protesta por parte de una instancia, el Poder Judicial del Estado y por el otro, sea el Ejecutivo el que paga sus salarios. Estamos hablando de que no hay una autonomía de ninguno, mejor dicho, del Poder Judicial del Estado. Por lo menos financiera. Por lo menos financiera, que eso también implica mucho. Sí, sí, claro. Así es, definitivamente, ¿no? Oye, es que es incongruente que usted, que usted trabaje para A y tenga su ir a cobrarle a B allá en la esquina. Así sucede en el Tribunal Superior de Justicia. Los jueces que se jubilaban, que se jubilaban antes de mil novecientos noventa y dos, antes del tres de julio del noventa y dos, se jubilaban únicamente con los tres mil, cuatro mil pesos mensuales que les pagaba pensiones en esa época. Tengo documentos personales de que eso ganaba yo. El tres de julio de mil novecientos noventa y dos, estando de presidente del tribunal, Fernando Barrita López, creo yo, se conmueve de esta situación y hace un acuerdo que aprueba la totalidad de magistrados a lo que se le llama pleno. Lo aprobaron todos los magistrados en el sentido de que cuando un juez o secretario judicial se jubilara, se jubilara con el cien por ciento de los tres mil, cuatro mil pesos que le pagaba pensiones, más con los ocho, diez mil pesos que nos pagaba el tribunal, para que unida las dos cantidades, pues por lo menos tuviera el juez jubilado, el secretario jubilado, pues un apoyo para poder sufragar sus necesidades. Eso es lo que nos venía dando el tribunal. Cuando yo me jubilé, a mí me dieron el cien por ciento de mis cinco mil pesos, cinco mil quinientos que me pagaba pensiones al mes, más lo que el bono que me daba el tribunal de ocho mil pesos quincenales. Jamás, desde el dos mil uno, jamás me aumentaron un centavo. Ni se los pedí. En una ocasión quisimos hacer el intento, ni siquiera nos contestó el actual presidente. No obstante que nosotros entregamos nuestra vida al poder judicial. Pudiera mucha gente pensar que no sabe, ¿no? O incluso muchos funcionarios que no saben, como Rodrigo Laguna, Alfredo Rodrigo Laguna Rivera, pudiera pensar él que tuvimos una vida de comodidad, solo de satisfacciones y de felicidad. No es así, señor. Yo estuve en once distritos en el estado en mis treinta años y seis meses de juez. Y me cambiaron en cierta ocasión del frío intenso de Tlaxiaco al calor sofocante de Tehuantepec, sin ningún motivo. Yo tenía totalmente al corriente del juzgado, renové el juzgado con mi dinero, lo pinté, lo arreglé, muebles, todo, porque no le daban eso en el tribunal. Y nomás de prima, se primera, me llega mi cambio y se lo hizo a Tehuantepec. Independientemente de que me sacan de una zona gélida para mandarme a una zona terriblemente cálida, tuve que pagar mis gastos de traslado personal, mis gastos de mudanza, mis gastos de arrendamiento en el nuevo lugar, mientras consiguiera departamento pagar hotel, alimentación. Nosotras nunca, al menos yo, nunca disfruté de un vale para gasolina como juez. Nunca disfruté de un vale para una despensa. Nunca disfruté de un vehículo, de nada. Ah, no, pero si nos sancionaban, si nos llamaban la atención los magistrados porque cualquier cosa, y a muchos lo cesaban. O sea que ellos sí mandaban, pero nos pagaba el Ejecutivo. Oiga, esta situación me hace recordar inevitablemente las condiciones en las que trabajan prácticamente los policías. Les estaban dando trato de policías prácticamente. Más o menos esa era nuestra situación. Y realmente digo, da pena decirlo, pero pues, como dice el CW Gaspi, desde que su servidor se jubiló, jamás, jamás ha tenido un aumento, un incremento el ingreso. No sé si el acuerdo que nos jubiló, dice que nos deben aumentar, que nos deben montar los clases. Así es. Pero no, seguimos igual. Y ahora que quisimos solicitar un aumento, que fue hace tres, cuatro años, este, y nos contestó. Y como represalia tal vez esté haciendo esto ahora, que desgraciadamente no pone él un poquito de su pensamiento, porque pues yo creo que no es correcto eso. Por un lado, es ilegal lo que está haciendo. Ahora, en la Casa de la Justicia, en la Casa de la Justicia hacer algo injusto, yo creo que no le queda. ¿Por qué es injusto? Porque nos está privando de nuestro proyecto de vida, de nuestros alimentos, de nuestras medicinas, porque vamos para personas mayores, y que el día de a mañana, con los seis mil pesos que pretende que tengamos en la bolsa como salario, no nos va a alcanzar ni para comer. Nos va a obligar a pedir limón, y eso es lo que quiere, pues realmente está mal, ¿no? Por supuesto. Dice el licenciado Cuevas Legazpi, el tribunal fue el templo de la justicia, hoy es el crisol de la injusticia. ¿Qué camino les queda a ustedes? Ya nos habían informado en el programa pasado, y van a recurrir a los medios legales para poder echar abajo esta decisión arbitraria, unilateral, que ha asumido el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Pero esto requiere tiempo, requiere trabajo ante las autoridades, requiere estar yendo y viniendo, y bueno, ustedes necesitan también sus recursos para poder sobrevivir. Pues sí, efectivamente, necesitamos nuestros recursos, y como decían los compras, decía el licenciado Agustín, ya estamos dentro de la etapa, al menos subservidora de la tercera edad, otros compañeros un poquito todavía les falta, pero de todas maneras, si estamos viendo en la actualidad, que jóvenes que salen de carrera con títulos, con muy buenas calificaciones, habrá, tiene mucha demanda de trabajo, pero no hay oferta del mismo. Entonces, imagínese usted a nuestras alturas de vida, que este, qué posibilidad vamos a tener, una entre mil, si acaso, y a lo mejor uno o dos de los compañeros, pero los demás no. Entonces, junto a eso, pues efectivamente, no, ahí el señor presidente seguió por otra situación, y todos los consejeros también, porque, pues deben tomar en cuenta que un momento dado van a llegar ellos a nuestra edad, y tal vez a nuestras, en las mismas condiciones que estamos, o quién sabe, no, porque muchos de nosotros estamos enfermos, nosotros estábamos más o menos bien, pero no todos, no todo nuestro cuerpo reacciona de la misma forma. Entonces, pues no nos queda más que seguir los recursos legales, y pues no sé, ahora sí me hace usted una pregunta un poco difícil de contestarle, ¿qué vamos a hacer? porque, pues sí, trataremos nosotros de buscar otros ingresos, pero tenemos lo de la edad, creo yo, ¿no? Entonces, también está vulnerado a los derechos humanos, que es de la tercera edad, ya somos gente vulnerable, así nos consideran, ha habido foros en donde habla de los derechos humanos de los demás, ¿no? Entonces, la casa, el juez por su casa empieza. Entonces, en su momento, algunos de nosotros, jueces o secretarios, estuvieramos incurriendo en una responsabilidad como servidores públicos, no nos hubieran hecho valer, nos hubieran quitado no solamente esto, sino a lo mejor nos hubieran fincado responsabilidad también desde el punto de vista del gobierno del Estado, pero actualmente nos dieron esa jubilación, ¿no? Y ojalá, ojalá que ninguno de los, de las personas que no pudieron hablar a favor de nosotros una palabra, en el futuro no se les revierta, porque esta situación es momentánea. Usted nos tocó a nosotros, como están las cosas, quién sabe a quién le toque después, y no se salva nadie, viendo la actitud que se ha tomado. Eso que usted comenta, a ver, voy a retomar sus palabras, hay gente en el pasado que no asumió una responsabilidad sabiendo lo que estaba sucediendo, ustedes en ese momento pueden empezar a trabajar a favor de los jueces que vienen atrás y que en algún momento les va a tocar jubilarse y pasar por esa situación. Sí, lo que pasa es que no sé yo si en este momento, si en lugar de ayudar a nuestros compañeros activos, los perjudiquemos, porque así se ha presentado la situación, por pedir un aumento, como decía el licenciado Cuevas. Entonces, vaya, no, 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 no podemos nosotros decir si los dueños ayudar, porque en mi forma muy personal de pensar, yo creo que los perjudicaríamos más, ¿no? Por la situación. Entonces, se necesita que las autoridades, cuando las nuevas autoridades en su momento dado, cuando haya cambios, renovación, o los actuales, se sienten a meditar que en realidad, ante hechos consumados, como es haber hecho, trabajado y todo, y que a mí si me dicen, su juzgado estaba muy bien, si yo dijera, yo lo, está muy bien porque yo lo hice todo, iba a ser una mentira, porque necesitábamos los jueces desde el personal de intendencia, nuestro auxiliar, hasta nuestros secretarios judiciales, y si un poder judicial está bien, no es solamente la cabeza y el pleno, sino son desde los auxiliares de todos los juzgados, desde todos los administrativos, de todos los jueces, todos los secretarios judiciales, que realmente son los que forman un todo y que viene a dar la grandeza, en este caso, al poder judicial. Y eso, pues, ya es innato, ya es un atributo de la naturaleza, que no puede ser guiado, no podemos pensar todos iguales. Con este acuerdo del 3 de agosto, sí nos afecta en el aspecto económico, no nos afecta en cuanto a la validez de nuestra jubilación, y tampoco creo que en cuanto a nuestra capacidad, a nuestro valor como seres humanos, como profesionistas, como hombres y mujeres, como padres de familia, madres de familia, como nuestro entorno social, yo creo que ahí no nos va a afectar, sino que no nos engrandece, sino nos sitúa en el valor que realmente tenemos como personas y como profesionistas. Licenciado Alberto Cuevas Legaspi, se dice por ahí que el Tribunal Superior de Justicia del Estado ya no tenía recursos económicos, que por eso había adoptado esta decisión de retirarles a ustedes la pensión. ¿A qué hay de cierto en eso? Pues quiero suponer que sí sea cierto, pero debió habernos llamado, no de tajo, y mediante un acuerdo injusto, arbitrario e inconstitucional, nos quitó la pensión. ¿Por qué injusto? Porque no tuvo la conciencia de llamarnos. Señores, lo que está usted diciendo, no hay dinero, ¿qué hacemos? Pero tampoco es la medida adecuada, digo, si no hay recursos, no vamos a quitarle la pensión. No, 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 por eso le digo, te voy a habernos llamado, platicar, por eso es injusto, este señor no tuvo la conciencia, lo que le habla yo que debe tener un juez, conciencia para resolver los problemas, pero él no puede tener conciencia de juez, porque no fue juez. No fue juez. Hacemos una pequeña pausa, auditorio, estamos en Espacio Ciudadano, regresamos, en breve, le recuerdo, transmitimos a través del canal 152 de Cable, vamos y regresamos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.